Hola, soy Nani Martínez, soy consultora de selección de Audalorsurfing y voluntaria de Cruz Roja en el área de empleo. Vengo a hablaros de los 15 errores más habituales a la hora de hacer un currículum vitae. Vamos a ello. 1. Tener el currículum desactualizado. Cuando iniciamos la búsqueda de empleo es lo primero que tenemos que hacer, ya que es nuestra tarjeta de visita. Así que lo primero, revisarlo por completo. 2. Tachones o escribir encima. En los casos en los que las empresas nos permiten entregar el currículum en mano, hay que revisarlo antes y actualizarlo, sin realizar esos tachones. 3. Poner currículum vitae. Ya se sobreentiende que este documento es un currículum, por lo tanto no es necesario ponerle título. 4. E-mail inapropiado. Como el currículum es un documento formal y va a determinar si sigues adelante o no en un proceso de selección, sí es importante que el e-mail sea profesional. Por lo tanto, lo ideal, nombre y apellidos. 5. Faltas de ortografía o mala redacción. Antes de enviar el currículum, actualizarlo, revisarlo y que no haya ninguna falta de ortografía, ninguna tilde sin poner, ninguna mala redacción, todo revisado para que esté correctamente. 6. A veces puede suceder incluso que no pongamos algún dato, por ejemplo, no poner el teléfono o incluso, aunque lo pongamos, pues que esté erróneo, por ejemplo, que le falte un número o un e-mail. El e-mail que en vez de poner gmail.com pongamos gmail.er. Eso puede hacer incluso, pues que no te llamen o no se pongan en contacto contigo. Por eso, revisa siempre el currículum antes de enviarlo. 7. Sobrepasar de hojas el currículum. Lo ideal siempre va a ser una hoja. Si no es posible, como máximo dos, porque al final la tercera no va, normalmente no se va a leer. Entonces, que toda la información esté recogida en una hoja es mucho más visual. Es más fácil que la empresa, el departamento de recursos humanos, la consultora revise ese currículum de un solo vistazo. Supongo que habrás escuchado en más de una ocasión que los que nos dedicamos a revisar los currículum le dedicamos menos de 10 segundos y es así. 8. No adecuar el currículum al puesto. Puede ser que solo necesites un currículum. No es necesario tener más de uno, pero en los casos en los que tengas como dos objetivos profesionales, siempre va a ser interesante que adecúes tu currículum a ese objetivo profesional. 9. No incluir en tu currículum el apartado de sobre mí. Suele venir detrás de los datos personales. Sobre mí, objetivo profesional. Es una frase o un breve resumen de qué es lo que estás buscando y es muy útil para las personas que nos dedicamos a reclutar. 10. Desorden o un currículum mal estructurado. Es de muchísima utilidad y ayuda muchísimo cuando un currículum tiene orden, tiene claridad, hay espacio y sobre todo cuando, por ejemplo, en la experiencia están en orden cronológicamente. 11. Otro de los errores es no poner las funciones. A menudo veo currículum en los que indica el nombre de la empresa, el puesto, pero no las funciones. Así que es interesante que brevemente indiques qué es lo que has hecho en esa experiencia y si es posible que puedas indicar algún logro, siempre va a ser de muchísima utilidad. C. Incluir datos falsos o mentir. No hace falta que os diga. Lo suyo sería que no haya ese tipo de mentiras en un currículum. 13. Foto no profesional. En mi opinión, yo sí considero que es útil que el currículum tenga foto, ya que me va a ayudar a recordar mejor al candidato. Pero si la foto no va a ser formal, es preferible no ponerla. Cuando hablo de formal, hablamos de una foto tipo carnet, no hace falta que sea, puede ser blanco y negro, no hace falta que nos vistamos muy formal, una imagen adecuada y siempre adecuada a nuestro puesto de trabajo o nuestro objetivo profesional. 14. No sobrepasar el peso del currículum. Esto sucede cuando enviamos el currículum a la empresa, que el archivo debe pesar poco para que no haya ningún problema en la recepción del currículum. Y el 15 es el último error, no enviar el currículum en PDF. Justo antes comentábamos que lo ideal es que ese archivo pese poco, pero además que el archivo sea en PDF evita que se tractoque el currículum cuando lo reciba la empresa. Bueno, pues estos son los 15 errores más habituales, espero que os haya servido y que nada más terminar este vídeo, corráis a ver vuestro currículum y podáis actualizarlo. Pues un saludo y espero que tengáis mucha suerte en vuestra búsqueda de empleo.